A la libre entonemos unido, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás... Vamos a darle paso a nuestro querido colega y amigo, Julián Andrés Durán Puentes, quien va a hacer una exposición sobre Karl Marx y la modernidad, la crítica al derecho. El profesor Julián Andrés es colega nuestro, docente y investigador de la Universidad Libre de la sede Cali. Muy buenos días a todas y a todos. Tengo un saludo muy especial a todos los estudiantes de la Universidad Libre, como también a los invitados especiales, al grupo de investigación de la Universidad Libre de la sección de Cali, que está igualmente presente, el grupo Filoyuris, que hemos venido a este magno evento. Me siento muy halagado, complacido y honrado de estar aquí con ustedes. Esta conferencia tiene un doble propósito. El primero es debatir algunos temas con relación a la relación entre Marx y el derecho. Relaciones de por sí muy complejas, muy ambiguas. La tesis básicamente que voy a sostener es que esas relaciones fueron de amor y odio, de amor durante la juventud, de un relativo amor, digamos, distante durante la obra de madurez, y finalmente frente a una desconexión total de Marx con el derecho. Básicamente por ser un pensador del siglo XIX, donde el derecho y las formaciones jurídicas no estaban muy desarrolladas, él no comprendió muy bien el papel que ellas podían contar o tener en una sociedad moderna, contemporánea, y eso lo llevó a tener esas relaciones tan ambiguas y complejas. Esa crítica, digamos, a la posición del derecho de Marx también tiende a enaltecer, o busca enaltecer, la crítica misma de Marx al derecho, que es bastante importante, debe ser rescatada, es poco conocida, y vale la pena poderla considerar. El segundo propósito de la conferencia es rendir un homenaje al pensador. El 5 de mayo pasado, el día sábado, se cumplieron 200 años de su nacimiento, y el mundo entero festejó, el mundo entero celebró, el mundo entero conmemoró, lo cual quiere decir que sigue siendo un pensador muy vigente, sigue siendo un pensador que puede y nos permite reflexionar en torno a nuestra contemporaneidad. Pero como todo gran homenaje a los filósofos, siempre es un homenaje crítico. Esa es la mejor manera como se puede homenajear a los filósofos, es demostrando o destacando los alcances que tienen, sus limitaciones, y por supuesto, dejando algunas directrices para que puedan ser superadas. Así se homenajea a los filósofos, no como infortunadamente durante muchos años se hizo con la obra de Marx, convirtiéndolo en una especie de semidiós. Una de las últimas biografías de un inglés, de un británico, Gareth Johnson, precisamente denuncia la forma en que Marx, después de su muerte, fue convertido en una especie de semidiós de la clase obrera europea. Y eso hizo daño, hizo daño porque de un lado se dejó de estudiar la obra, se pasó a las consignas, y ello empobreció durante muchos años el marxismo y permitió que sus enemigos lo señalaran y lo rotularan de la forma en que lo han hecho. Entonces, básicamente voy a dedicar estos dos minutos a hacer una presentación. Esos son básicamente los problemas que se van a formular. Posteriormente voy a plantear igualmente las hipótesis. He elaborado una ponencia escrita para tener rigor con relación a las fechas, a los términos y de igual manera a las ideas. Como venía diciendo, es un homenaje a los 200 años de nacimiento del pensador, pero también a los 170 años de publicación del Manifiesto del Partido Comunista en febrero de 1848. Un documento supremamente importante para todos los ámbitos del saber, la sociología, el derecho, la política, la filosofía y hasta la literatura. Sabemos del bello ensayo de Humberto Eco sobre el Manifiesto del Partido Comunista y cómo se resalta la inclusión y la estilística del texto y lo importante que ha sido. En esta presentación se exponderán entonces unas breves reflexiones en torno a las relaciones del filósofo alemán Karl Marx con el derecho. En su juventud y sobre todo en sus años como universitario, Marx estuvo bastante influido por lo jurídico. Sus estudios en la Universidad de Berlín fueron en esta disciplina antes de abandonarla y entregarse a los brazos de la filosofía. Pero también sus amistades y la influencia paterna estuvieron marcadas por el mundo de las leyes y de los códigos. Su padre fue abogado y durante algún tiempo incluso el propio Marx estuvo tentado a servir en una cámara estadual como funcionario. Sin embargo, si hay una formación del saber sobre la cual el pensador dejó caer comentarios despectivos y aún peor aún, un silencio casi con igual propósito, fue sobre el derecho y las relaciones jurídicas en general. ¿Qué llevó a Marx a sostener tan lejanas y displicentes relaciones con un saber que se consideraba prestigioso y digno de todo gran pensador? No se puede olvidar que muchos de sus predecesores, Kahn y Hegel, en la filosofía clásica alemana, reflexionaron profundamente sobre el derecho. ¿Por qué Marx no encontró en la filosofía del derecho de Hegel, tal como sí lo hizo en la dialéctica, un sistema de interpretación de las relaciones sociales? Sobre la base de estos interrogantes, se intentará aquí formular algunas posibles respuestas a partir de la revisión de los llamados escritos de juventud del pensador alemán, pero también algunos comentarios de orden y pistolar que el propio Marx y sobre todo Engels formularon al respecto. En sus obras de madurez, pero de manera más precisa, en la correspondencia entre amigos intelectuales de la época, Marx y Engels definieron el papel del derecho y del Estado en el funcionamiento social. Vamos a mirar entonces la clásica división que durante mucho tiempo permaneció en el imaginario del marxismo. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas, en su criterio, asumían formas históricas de acuerdo a las tensiones entre unas y otras. En este orden de ideas, la historia de la convivencia social adquirió dos dimensiones. Las relaciones de infraestructura, determinadas por las relaciones económicas entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y dos, la superestructura, compuesta por todas aquellas expresiones determinadas por las relaciones económicas que dieron lugar a las modalidades del arte, la política, la ideología, la moral y, por supuesto, el derecho. Es decir, una superestructura condicionada por una infraestructura que era eminentemente económica. Ante la presencia histórica de esa tensión de las dos fuerzas, cada una de estas experiencias o cada una de estas fuerzas asumiría una experiencia social determinada, una modalidad determinada y de esa manera tendría una expresión en la sociedad. El derecho es, por lo tanto, un simple elemento de la superestructura. Mucho tiempo se habló del derecho dentro del lenguaje marxista como una expresión puramente ideológica. El derecho es, por lo tanto, entonces, un simple elemento de la superestructura que, al lado de la política y la ideología, contribuyó a conservar o contribuiría a conservar un establecimiento determinado. Es decir, hay una visión meramente instrumentalista del derecho. Derecho sinónimo de dominación. Esta visión, aparente o en apariencia fuertemente economicista y determinista del derecho, fue matizada por Engels en una carta dirigida a Conrad Schmitt del 27 de octubre de 1890. En ella dice lo siguiente, comillas, el reflejo de las condiciones económicas en forma de principios jurídicos es también forzosamente un reflejo invertido. Opera sin que los sujetos agentes tengan conciencia de ello. El jurista formula normas apriorísticas sin darse cuenta que estas normas no son sino simples reflejos económicos. Esa fue la concepción, digamos, determinista del derecho. Si el sistema es capitalista, su derecho es capitalista. Si el sistema es medieval y feudal, su derecho es feudal y medieval. Si el sistema es esclavista, el derecho es esclavista. En su célebre texto, la ideología alemana, Marcy y Engels van a decir algo semejante. Comillas, como el Estado es la forma bajo la cual los individuos de la clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de la época. Se sigue de aquí que todas las instituciones comunes se objetivizan a través del Estado y adquieren a través de éste la forma política. Eso es Hegel. De ahí la ilusión de que cada ley se basa en la voluntad. La ilusión de que cada ley se basa en la voluntad. Y además, en la voluntad desplegada en la base real, es decir, en la voluntad libre. Del mismo modo, se vuelve el derecho a su vez ley. Cierro comillas. Para Engels y Marx, o para Engels, Marx no había querido decir con ello que aspectos como el derecho solamente obedecieran a factores económicos. Es decir, después de la muerte de Marx, muchos críticos y ya es 1890 aproximadamente, es decir, el derecho en Alemania había adquirido ya unos desarrollos importantes y por lo tanto pasaba a cuestionar ciertos criterios del marxismo. Entonces, Engels sale a la respuesta y dice, no, no hay aquí un determinismo económico. Dice, si bien existía una evolución independiente de las formas del saber, Engels va a reconocer que no hay un determinismo absoluto. En el contexto de las tensiones entre infra y superestructura, estas necesariamente quedan atrapadas por la lucha de clases. Es decir, el derecho podría tener una formación autónoma, como saber, no estaba necesariamente determinada por el derecho, pero en la medida en que las clases luchan, las clases o la lucha de clases rápidamente va a apropiarse del derecho y va a poner el derecho a un lado y al otro de los intereses políticos. Durante toda la obra madura de Marx, el derecho cumplirá esta agria misión, es decir, el de servir a una clase para determinar a otra. Tanto en el 18 Brumario de Luis Bonaparte como en la Guerra Civil en Francia, dos de los textos más importantes de Marx sobre temas políticos, la ley, las constituciones y las demás formas jurídicas obedecen a una lógica enteramente instrumental. El derecho sirve a unas clases para someter a otras y la misma misión le cabe al Estado. Esta es sólo una formación para someter a las clases no triunfantes pero también para aquellas que triunfen para después poder construir el socialismo mediante el uso provisional comillas de la máquina del Estado y la ley. Sin embargo, en los trabajos de madurez del propio Marx también se pueden leer expresiones desconcertantes con relación al derecho que no sólo son la manifestación de una visión más compleja frente al mismo sino que muestran las ambigüedades del propio pensador o que el propio pensador tuvo desde muy joven frente a esta forma del saber. En su trabajo sobre la teoría del plusvalor que fue, digamos, los textos que rescató Kauski que posteriormente se convirtieron como en una especie de cuarto tomo del Capital y que fue publicado bajo el título de la teoría del plusvalor, Marx hace la siguiente alusión sobre el derecho penal y la presencia del criminal en la sociedad. Le damos esto en clave Foucaultiana para que veamos que la famosa crítica que se le ha hecho a Foucault de reproducir a Marx sin citas en muchos de sus pensamientos. Comillas, un filósofo dice Marx produce ideas, un poeta poemas, un sacerdote sermones, un profesor compendios, un criminal produce delitos. Si miramos más de cerca la vinculación entre esta última rama de la producción y la sociedad en su conjunto, nos liberaremos de muchos prejuicios. El criminal no solamente produce delitos, también produce legislación criminal y con ello al mismo tiempo al profesor que diserta acerca de la legislación. O sea, es gracias a, dice Marx, es gracias a ese criminal que existe un derecho de profesor de derecho penal que puede ejercer una función propia de ser un docente jurídico. El criminal entonces no solo produce delitos, repito, sino también legislación criminal y con ello al mismo tiempo al profesor que diserta acerca de la legislación y además de esto el inevitable compendio en el cual el mismo profesor lanza sus disertaciones al mercado en general como mercancías. Los libros que publicamos los profesores. Lo que más es que, lo que más, el criminal produce todo el conjunto de la policía y la justicia criminal y gracias a él que hay policía, jueces, fiscales, los aguaciles, los jueces, los verdugos, los jurados y todos esos distintos ramos de negocio dice Marx que constituyen a la vez muchas categorías de la división social del trabajo, desarrollan distintas capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevas maneras de satisfacerlas. Cierro comillas. Estas reflexiones sin duda tienen un tono irónico, el tono irónico y sarcástico con el que Marx acostumbraba hostigar a la burguesía, pero a la vez denota la preocupación del filósofo alemán por el derecho penal y la función de ésta en la sociedad. Es precisamente en el marco de esas ambigüedades donde Marx establecerá un interesante discurso alrededor de las garantías constitucionales y legales. Este ha sido conocido como la crítica kantiana liberal de Marx al derecho. Las garantías del ordenamiento jurídico como instrumento del Estado liberal y republicano son de especial interés para Marx. Esta es una de las paradojas. El derecho es un sistema de dominación de una clase contra de otra. En este caso sería de la burguesía contra el proletariado. Pero al mismo tiempo Marx va a decir no, pero el derecho a la asociación es importante reivindicarlo, el derecho al voto es importante reivindicarlo, el derecho a las ocho horas de trabajo es importante reivindicarlo. Entonces, hay un doble uso del derecho, lo cual quiere decir que no solamente es un instrumento de dominación, también puede servir como un instrumento de resistencia. Las garantías del ordenamiento jurídico como instrumento del Estado liberal y republicano son de especial interés para Marx. El derecho de asociación, el derecho de huelga, la jornada de las ocho horas, el derecho de defensa fueron invocados por Marx para luchar contra el Estado prusiano en un sinnúmero de veces. Cuando estos derechos le fueron negados a los comunistas de colonia, sobre los cuales se siguió un juicio por actividades delictivas de carácter político, Marx reclamó la vigencia de dichas garantías para ellos. Él hizo el alegato de defensa al final que había estudiado derecho. Y dicen que gustó tanto que finalmente muchos de ellos fueron absueltos. Tanto Marx como Engels fomentaron el reclamo de los derechos como la libertad de prensa. Recordemos el famoso texto de Juventud de Marx sobre la necesidad de proteger la libertad de prensa del dominio del capital y del dominio de la resistencia o de la represión del Estado. El sufragio universal también lo defendió. La libertad sindical igualmente también la defendió, entre otras, a fin de cubrir a la clase obrera y a sus líderes con garantías que les permitieran alcanzar sus conquistas sociales. ¿Cómo explicar tan aparente contradicción? Es decir, ¿cómo explicar que Marx por un lado refleje o manifieste que el derecho es un instrumento de clase pero por el otro lado se valga de todo el derecho liberal republicano para luchar contra el mismo establecimiento? Es posible que la respuesta se pueda encontrar en las relaciones de Marx en su juventud con el derecho y en varios textos tempranos. En la Carta del Padre del 10 de noviembre de 1837 en la cual Marx se excusa con este con su papá por no continuar sus estudios de derecho. Es este un antecedente importante para la discusión. En dicha comunicación Marx resume a su padre de las actividades que ha desarrollado como estudiante universitario pero ante todo su visión con respecto a la carrera del derecho. Hace también un pormenorizado balance de las lecturas jurídicas que ha hecho haciendo especial énfasis en su seguimiento fiel a los autores como Sabinic que había construido la floreciente historia la floreciente escuela histórica del derecho en Alemania. Para Marx o Marx es directo con su padre cada vez que intenta profundizar en el derecho se da cuenta que los problemas que le interesan son filosóficos. Encuentra afinidad de mucho de lo dicho por el derecho en Kant por ejemplo como curiosidad Hegel le parece aburrido y en últimas para Marx el derecho no es divertido y no le interesa tanto como la filosofía. Marx abandonó la Universidad de Berlín y sus estudios de derecho aproximadamente hacia 1838. Este abandono sin embargo no significó que el derecho dejara de ser objeto de su análisis. Uno de los más bellos trabajos de juventud está dirigido a analizar la ley de censura prusiana pero ante toda denunciar la forma en que está representada solo un intento formal de conceder libertad de prensa a los ciudadanos. Esta será la primera vez en que Marx hablará de manera directa y reclamará las libertades jurídicas pero no la última. Quizás la clave de su pensamiento con respecto al derecho la encontremos en un escrito de complejidad y riqueza infinita como es sobre la cuestión judía en la discusión con Bruno Bauer sobre la emancipación política y la emancipación humana. En dicho trabajo defenderá la posibilidad de alcanzar la emancipación política como un paso importante de la emancipación humana y este proceso sin duda o en este proceso el derecho tiene mucho que aportar sobre la base de la lectura de la carta política estadounidense y las declaraciones de varios estados como Pensilvana y New Hampshire Marx demuestra como las libertades concedidas por la sociedad burguesa son plenamente compatibles con las iniciativas privadas y particulares de los ciudadanos. No es entonces bajo la emancipación humana hacia la cual o la cual puede conducir o hacia la cual puede conducir el derecho y el sistema jurídico en general sino hacia la consideración de una sociedad burguesa en la cual la abstracción del hombre está representada por la figura del burgués moderno. Para mostrar ello Marx se remite directamente a la filosofía del derecho de Hegel en la que siempre vio el desarrollo de la sociedad alemana alrededor de la idea del citoyen del ciudadano como burgués. El ciudadano hace uso del derecho para regular la vida y consolidar su propiedad privada tal como el hombre feudal hacía uso del privilegio para los mismos fines es decir aquí nuevamente Marx plantea una especie de analogía el privilegio servía al hombre feudal de la misma manera en que el derecho surge al burgués moderno hay nuevamente una posición despectiva hacia el derecho de manera literal Marx lo dice de la siguiente manera comillas la constitución del estado político y la disolución de la sociedad burguesa en individuos independientes cuya relación es el derecho así como la relación entre los hombres de los estamentos y los gremios era el privilegio se lleva a cabo en uno y otro acto en esta faceta del derecho es esta faceta del derecho que Marx aún bajo el ropaje de los derechos humanos es la famosa crítica de los derechos humanos de Marx es sobre ella que va a criticar duramente su carácter reaccionario de los derechos humanos Marx dirá lo siguiente el derecho moderno dio libertad religiosa al ciudadano al igual que libertad de propiedad y seguridad la cual curiosamente se convirtió en un derecho pero no le libró de la religión de la propiedad y el egoísmo y por supuesto para proteger el derecho de la seguridad se necesitó de alguien que lo hiciera la policía la igualdad de derechos es similar dice Marx de manera contundente a la empalizada que divide dos propiedades la famosa tesis de muchos profesores liberales de derecho dicen el derecho mío va hasta donde llega el derecho del otro esa es la crítica de Marx a la concepción liberal del derecho como una especie de empalizada mi derecho va hasta donde va el derecho del otro es decir mi propiedad va hasta donde va la propiedad del otro la empalizada el límite físico el acerca la que da cerca de la propiedad es la cerca que parecería dividir los derechos de las personas sobre las premisas anotadas entonces parece concluirse que la relación de Marx y el derecho estuvo siempre mediada por la complejidad aquí ya hemos visto dos facetas crítica profunda despectiva pero cuando Marx necesitó el derecho reivindicó la libertad sindical las ocho horas la libertad de asociación y defendió las garantías del derecho de defensa ante el tribunal que juzgó a los miembros de la liga comunista en Colonia de una parte se siente hacia este un profundo desprecio por ser considerado un instrumento de dominación política y social pero de otra parte se cierna sobre el mismo una incógnita por el papel que pueda cumplir en la lucha de clase y en la futura sociedad en la cual los seres humanos deberán regular sus comportamientos y su vida social y política queda claro por lo dicho en la guerra civil en Francia que en la futura sociedad concebida por Marx al menos en la llamada dictadura del proletariado o en la sociedad democrática de transición hay jueces y funcionarios que deben cumplir un papel determinado es decir Marx acepta que después de la revolución se necesitan jueces se necesita derecho y se necesitan funcionarios judiciales dice Marx de manera literal los funcionarios judiciales perdieron aquella fingida independencia que solo había servido para disfrazar su ayepta sumisión a los sucesivos gobiernos ante los cuales iban prestando y violando sucesivamente el juramento de fidelidad igual que los demás funcionarios públicos los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos responsables y revocables es decir se necesitan jueces para la nueva sociedad este sin duda este es sin duda jurídico lo cual indica que el derecho debe cumplir una presencia importante en la nueva sociedad pero cual es ese papel cual es el papel del derecho en la nueva sociedad esto es difícil de saber pero tal vez exista un antecedente en toda la tradición judaica que nos ayudaría a comprender las posibles ideas que Marx tenía de cómo se podrían resolver los conflictos sociales por medio de mecanismos distintos a la violencia es decir si los jueces y los funcionarios deben servir durante la dictadura del proletariado o la sociedad democrática de transición hacia el socialismo ¿qué pasa cuando los objetivos se han cumplido? es decir la nueva sociedad estaría regulada por un sistema jurídico o de qué forma los ciudadanos pueden resolver sus conflictos la respuesta Marx no la dio pero muchos de sus biógrafos y sus comentaristas han intentado brindar una respuesta a ella y tal vez la podamos encontrar en la tradición judádica de la que Marx quizás nunca pudo desprenderse es oportuno recordar que si bien en el hogar de Marx o si bien en el hogar de Marx no fue un lugar donde las prácticas judádicas tuvieran vigencia su origen era hebreo y como tal tuvo alguna relación paterna con estas ideas si no bien acentuadas si presentes en el ambiente familiar Werner Blumenberg en su biografía sobre Marx nos recuerda como las comunidades judías no recurrían al Estado para solucionar sus conflictos sociales o sus conflictos o sus diferencias personales en lugar de ellos se dirigían a personalidades de la comunidad que estaban delegadas por esta misma para que interpretar y ofreceran soluciones a las controversias estos personajes a veces de manera individual y de otras de manera colectiva hacían uso de elaborados y profundos análisis de corte hermenéutico entre sus normas constitucionarias por medio de las cuales daban respuesta a aquello que se pedía tenían una conexión directa con la comunidad pertenecían a ella y sobre todo no operaban como una rama independiente que era una de las críticas de Marx a como los jueces operan como una rama independiente del poder político o económico esas personas que ya vamos a ver más adelante invocaban el Talmud se reunían en pequeñas agrupaciones de sus barrios judíos y ahí resolvían las diferencias de la comunidad lo hacían con un derecho propio y lejos del Estado es muy imposible que Marx tal vez hubiera pensado que esas podrían ser las formas futuras de solución de conflictos vamos a ver la solución de muchas de las desaveniencias sociales se hacían solo a la base de estos métodos es decir las comunidades judías no recurrían al Estado porque generalmente encontraban el Estado enemistad entonces lo que hacían era resolver sus conflictos jurídicos al interior de ellas mismas y lo hacían a través del Talmud la solución entonces de muchas de las desaveniencias sociales se hacían solo a la base de estos métodos que en ocasiones se tornaban complejos dadas la utiliza con que teóricamente se daban las soluciones era este el tipo de administración de justicia que Marx preveía para una nueva sociedad la invocación de esta antigua tradición judía traída por Blumenberg puede ofrecernos importantes elementos de análisis es oportuno recordar que el Talmud fue usado durante siglos para resolver los problemas de la comunidad judía que durante largo tiempo tuvo que habitar estados ajenos el trabajo de dichos rabinos sabios y reflexivos no dista mucho de la experiencia de interpretación que pudieran advertirse en las cortes modernas en las cuales los dilemas del derecho se tornan en problemas complejos de orden moral y político lo que tenemos son rabinos y laicos en las altas cortes que con la misma reflexión y la misma sabiduría tratan de encontrarle respuesta a los problemas no podemos olvidar que Marx había crecido en un hogar de tradiciones liberales pero que sin embargo tenía un origen hebreo muchos de sus escritos de juventud y de sus primeras batallas políticas fueron libradas en contra del Estado y sus sistemas de exclusión y opresión de los más débiles no puede desconocerse en la obra del pensador alemán el rechazo al Estado como una formación que debía ser nuevamente usada por el proletariado al llegar al poder pero que una vez cumplió los propósitos él mismo se extinguiría o en todo caso debía ser suprimido las ideas de Marx con respecto a la desaparición del Estado de ninguna manera lo ubica en el anarquismo al cual odió y combatió pero sí frente a la confianza en la sociedad y la comunidad como el lugar donde el cual o en la cual el ser genérico encontraría toda la solución a sus conflictos al ser ahora realmente libre lo anterior facilita la comprensión de aquellas manifestaciones de rechazo por parte del pensador hacia una administración de justicia estatal y hacia la forma burocrática de la misma la justicia no era un asunto del Estado o no volvería a ser un asunto del Estado en la futura sociedad sino un asunto de la sociedad misma es decir no es el Estado el que va a pasar a administrar la justicia de la nueva sociedad socialista o poscapitalista sino la sociedad misma la que va a resolver sus conflictos por lo tanto las soluciones justas a los nuevos conflictos tenían que ser resueltas a partir de las premisas de una nueva sociedad sin clases y sin los conflictos que las mismas podrían introducir al interior del colectivo humano en consecuencia ello nos conllevaría a pensar en un primer momento que no existe ni puede existir una interpretación positiva marxista del derecho o al menos un enfoque del derecho en tal sentido esas son un poco las hipótesis ya para ir concluyendo entonces no hay como lo pensaba Kelsen una teoría positiva marxista del derecho recordemos que era hacia los años hacia 1958 por ejemplo Kelsen publicó un libro que le llamó teoría comunista del derecho y del Estado donde digamos lo único que hacía era aplicar el positivismo al nuevo ordenamiento jurídico de la Unión Soviética y analizarlo como una especie de visión descriptiva del sistema jurídico eso digamos es imposible pensarlo desde el punto de vista de Marx no hay entonces la posibilidad de una interpretación positiva del derecho o al menos no hay un enfoque del derecho en ese sentido para Marx los problemas de la igualdad son asuntos que podrían identificarse con los aspectos de la justicia y ahí sí vamos a poder entonces encontrar que realmente si bien no se puede formular una teoría del derecho en Marx sí una teoría de la justicia esta última no como una reflexión moral sino política del ser humano en un contexto determinado al igual que su legatario durante mucho tiempo Marx restó importancia al derecho y consideró que él mismo podía desaparecer al mismo tiempo que lo haría el Estado esa fue una de las grandes equivocaciones de Marx pensar que con la desaparición del Estado tenía que necesariamente desaparecer el derecho y que derecho de Estado eran lo mismo lo anterior resulta muy razonable para el filósofo que no alcanzó a conocer los procesos modernos de complejización del mundo y desarrollo de los sistemas burocráticos al interior de la sociedad en la era del capitalismo postindustrial en la cual el derecho pasó de ser un sistema de represión a un sistema de legitimación curiosamente todas las luchas sociales y políticas que enarbolan las banderas de Marx se hacen y se hicieron ayer y hoy en nombre de los derechos esto último como bien podrá recordarse su trabajo sobre la cuestión judía molestaba mucho al filósofo alemán dado que para el derecho capitalismo burguesía eran lo mismo recuérdese cómo se identificó el derecho como el derecho del burgués de ahí entonces que las experiencias de las pequeñas comunidades alrededor de la administración de justicia y de la solución de conflictos interpersonales puedan resultar coincidentes con una nueva sociedad en la cual el Estado junto con este derecho han desaparecido las comunidades pequeñas o de baja o nula complejidad mínimamente diferenciadas y soberanamente populares podrían hacer uso de este esquema es decir el juicio en un barrio el juicio en una cuadra el juicio en una pequeña comunidad nativa el juicio en una pequeña comunidad afrocolombiana el juicio dentro de lo que pudiéramos llamar los contextos más relativos de pluralismo jurídico allí podrían funcionar esos sistemas espontáneos rápidos de justicia genuina que Marx tal vez pensó ¿cómo lo harían? la decisión sería colectiva y las soluciones nacen de las intuiciones de justicia de los participantes no existe un juez no existe un código que aplicar sino que la comunidad es quien juzga cuando no el mismo procesado el que lo hace consigo mismo al hacersele caer en cuenta de su falta no hay un tribunal establecido que funcione burocráticamente este se reúne solo cuando es necesario y lo integran todos los miembros de la pequeña comunidad esta podría ser una fórmula plausible de cómo Marx comprendió el papel del derecho y la justicia en una sociedad no enajenada y sin clases experiencias de estas por ejemplo las podemos encontrar en muchos barrios de La Habana en Cuba donde problemas por ejemplo de infidelidades entre vecinos constituyen la oportunidad de llevar a cabo juicios públicos barriales muy pequeños en los cuales la sociedad de la comunidad misma del barrio decide qué o cuál puede ser la solución frente a una diferencia determinada eso por ejemplo está documentado en un artículo de Ávila Peralta Ramón Alcides que se llama Los Tribunales Populares en Cuba y en la prensa alternativa periferia edición 75 de julio 15 agosto 15 del 2012 no la leo por cuestión de tiempo experiencias similares entonces pueden encontrarse también en comunidades nativas de América Latina especialmente por ejemplo en Colombia donde se protege la constitución protege el pluralismo jurídico son las pequeñas comunidades nativas con un sistema de administración de justicia espontáneo donde hay autoridades que asumen la condición de tal en el momento mismo del juicio pero cuando termina el juicio son ciudadanos comunes y corrientes y esa sería una especie de justicia comunitaria con la que Marx tal vez soñó sin embargo no debe olvidarse el contexto y las condiciones de esta administración de justicia o que esta administración de justicia se presenta casi todas se producen al interior de micro sociedades en la cual los saberes míticos prevalecen o comunidades muy pequeñas en las cuales los niveles de complejidad y diferenciación son mínimos sin embargo resulta muy oportuna la pregunta ¿podría una sociedad moderna asumir este tipo de experiencia de justicia judicial dadas las condiciones de burocratización alta diferenciación producción postindustrial de la vida material alta velocidad en los procesos y profunda complejidad la sociedad que por ejemplo Niklas Luhmann describe plenamente en sus obras seguramente no hay que recordar que Marx era un ferviente admirador de la modernidad lo cual le trajo amargas disputas con los socialistas y los comunistas del siglo XIX que veían en el pasado la posibilidad de deshacerse de las lacras del capitalismo a estos Marx les llamó los románticos y les reprochó y reprochó la idea de ellos según la cual regresar al pasado era una buena opción esas expresiones de rucionismo en las cuales se elogiaba al buen salvaje de Rousseau fueron blanco de duras críticas por parte de Marx quien admiraba la forma en que el capitalismo generaba riqueza y progreso y eso no hay que olvidarlo le damos las primeras 20 páginas del manifiesto del partido comunista son una oda del capitalismo como se deshizo de las estructuras feudales como generó la posibilidad de que las personas pudieran optar por cierto tipo de libertades como destruyó los abolengos como facilitó digamos la creación de riqueza esos son los 20 primeras páginas del capital del corrijo del manifiesto del partido comunista entonces no hay que olvidar ello porque a veces hay ciertas tendencias del marxismo que parecieran querer regresarnos a la edad media infortunadamente de experiencias reales y prácticas en el siglo XX hay que recordar que en algunos estados del socialismo real se pensó por ejemplo en eliminar el dinero como si eso fuese una especie de progreso cuando realmente era devolver la sociedad al trueque como ocurrió precisamente en la Unión Soviética allí los ciudadanos terminaron haciendo trueque como en la edad media estando en el siglo XX entonces no hay que perder de vista que Marx es un pensador moderno y que admiraba las condiciones de su tiempo sin duda las sociedades del siglo XX y XXI son distintas a las que Marx conoció la complejidad de estas nuevas formas de agrupación y funcionamiento colectivo requirió formas burocráticas de administración de justicia que desbordaron la sencillez y la simpleza de las experiencias comunitarias o microsociales fenómenos como la mundialización o la globalización la diversificación del capitalismo financiero y corporativo rezagaron la posibilidad de unas prácticas judiciales intuitivas o con alta soberanía popular la administración de justicia como muchos ámbitos de la vida social fue atrapada por la creciente presencia del sistema y la burocratización el lenguaje de la eficiencia y la eficacia propios de la teoría económica construyeron variables de racionalidad que fueron aplicadas a la totalidad de las relaciones humanas no siendo el derecho una excepción lo anterior hizo que la burguesía empezara a prescindir del Estado para aplicar normas de su derecho y eso fue un fenómeno es un fenómeno muy interesante es como cuando dos bancos se pelean o tienen disputas acerca de sus relaciones comerciales no van a un juzgado civil municipal o circuito a tratar de dirimirlas sus altos directivos cogen un vuelo a Nueva York y presentan su conflicto en un tribunal de arbitramiento ni siquiera en el propio Estado donde se debaten las discusiones sino que van a un tribunal de arbitramiento internacional Nueva York o París ahí resuelven su disputa y prescinden completamente del derecho del Estado entonces hay un fenómeno que se va a presentar desde el siglo XX y es que el derecho que produjo el Estado derecho público terminó siendo un derecho de resistencia y la burguesía terminó creando un propio derecho privado particular para él lejos del Estado a partir del cual terminó regulando y solucionando sus conflictos entre ellos mismos vamos a ver de qué manera lo hizo esa es la razón por la cual los tribunales de arbitramiento y las formas privadas de impartición de justicia son preferidas hoy a las formas estatales por las grandes corporaciones y las multinacionales a la hora de dirimir sus conflictos los multinacionales no van a dirimir sus conflictos a un juzgado en el Palacio de Justicia de Cali o aquí en Palo Quemado ellos se van para París para Nueva York como ya lo dije y ahí resuelven su conflicto privado entre ellos mismos y lejos del Estado con la ley mercatoria universal contrario a ello el derecho propiamente estatal se convirtió en un sistema de defensa de los excluidos en contra de los sectores dominantes eso es clave contrario a ello el derecho propiamente estatal se convirtió en un sistema de defensa de los excluidos en contra de los sectores dominantes los tribunales y la creación de los sistemas constitucionales después de 1950 forjaron un sistema normativo que buscó ante todo hacer del derecho un lugar de la racionalidad frente a la irracionalidad de los sistemas económicos y políticos de ahí que por ejemplo hay una diferencia o pudiera haber una diferencia con el profesor Quintana quien para él solamente el sistema como el derecho como bien lo dijo ayer es un mecanismo de dominación política lo que ocurrió es que el derecho se convirtió en un sistema de resistencia y de legitimación y curiosamente de los más pobres frente a los más poderosos lo cual hace que el derecho sea supremamente importante a la hora de resistir y no solamente a la hora de oprimir en defensa o es en defensa de los derechos que se protegen hoy por vía judicial presemos la tutela por ejemplo los salarios justos las condiciones dignas de vida y en general un orden justo para la comunidad sin duda Marx no admitiría una terminología similar para comprender y explicar la necesidad de las transformaciones sociales o políticas una terminología similar podría haber sido tachada por él como reformista o burguesa pero lo que resulta innegable es que en aquellos lugares donde la revolución política no estalló las revoluciones constitucionales como escenario de empoderamiento de los pobres del mundo resultaron muy positivas para el desmonte de los privilegios y la profundización de la democracia popular las clases pobres recurren al derecho los sindicatos recurren al derecho los estudiantes recurren al derecho la resistencia recurre al derecho resulta oportuno entonces formularse el siguiente interrogante ¿cómo debería ser el derecho en una sociedad poscapitalista? hemos visto como la alta complejidad de la creciente diferenciación social además del poblamiento lento y continuo de la economía de las relaciones humanas requerió una respuesta por parte de aquellos sectores amplios de la población y de las clases menos favorecidas esta respuesta vino sin duda de la resistencia política y la movilización pero también devino ello en concepciones del derecho en las cuales éste tenía solo un propósito social y por ende debía ser considerado como un instrumento de lucha lo anterior permite establecer sin duda una gran paradoja a pesar del escepticismo y la incredulidad de Marx con relación al papel del derecho en la sociedad fue éste y a partir de éste como todas las conquistas obreras y sociales finalmente pudieron ser logradas y una vez conquistadas pudieron ser defendidas ilegitimadas ¿a qué recurren los sindicatos cuando intentan vulnerar sus convenciones laborales? no van a un tribunal de arbitramento donde generalmente perderían van a un juzgado laboral donde saben que pueden encontrar de parte del derecho la posibilidad de proteger sus garantías entonces ese escepticismo de Marx sobre el derecho generó la gran paradoja que en el siglo XX y XXI era precisamente el derecho el que iba a permitir garantizar todo lo que él reclamó siempre para la protección de las clases obreras no precisamente o aún en la misma sociedad de orden socialista donde necesariamente las contradicciones pueden surgir no antagónicas pero sí solubles y qué no decir de las sociedades no socialistas en las que el derecho es lo único que han tenido los pobres y los obreros para poderse proteger lo anterior puede significar o bien una transformación sustancial y también histórica del derecho como expresión de la sociedad burguesa en un mecanismo visible y seguro de entendimiento en la edad de lo moderno y lo razonable es decir el derecho no sería una conquista de la burguesía sino una conquista de la modernidad o bien una transformación de la praxis como filosofía práctica que finalmente entiende y usa el derecho como un instrumento sin igual a la hora de proteger y salvaguardar las conquistas revolucionarias puede una sociedad poscapitalista reducir su complejidad por el solo hecho de que su superestructura y su infraestructura ahora no estén en contradicción dialéctica sin duda la respuesta es no la sociedad puede indudablemente superar la enfermedad del capitalismo y erradicar sus males pero no por ello dejar de ser moderna y eso es muy importante tenerlo en cuenta modernidad no es igual a capitalismo se puede superar el capitalismo y seguir siendo modernos es oportuno recordar que el socialismo es un hijo de la modernidad y de una u otra forma de la ilustración recuerden que son los valores de la solidaridad esos que fueron olvidados los que se reivindican de alguna manera en el socialismo no pudiendo este espacio histórico ser reservado únicamente para la libertad sino también para la igualdad y con ello para la razón en general a que apela Marx en sus trabajos del 44 de 1844 si no es a la racionalización entendiendo por ello a la humanización del mundo o al humanitarismo como bien lo quiso decir el maestro hace algunos minutos algunas horas el capitalismo es en su criterio la mejor expresión de la más absoluta irracionalidad y es contra esa irracionalidad llena de cifras y serializaciones contra la cual se debía y se debe luchar es esta la razón instrumental que desde Max Weber tiene un rostro visible y que se rige por fines y medios es decir por una comunicación estratégica el socialismo de manera particular y el marxismo es ante todo un humanismo lo anterior conduce necesariamente a pensar ya para concluir que todo proyecto antimoderno o que reniegue la ilustración y sus luces es opuesto al proyecto socialista y a la forma en que Marx veía su mundo presente y soñaba el futuro de ahí entonces que toda transformación poscapitalista debe necesariamente partir de los hitos modernos de alguna forma lo que quiso decir el filósofo francés Jean-François Lyotard cuando afirma que el socialismo es un metarrelato de la modernidad en concordancia con ello no puede pensar que el poscapitalismo tenga la posibilidad de renegar de las condensaciones históricas a partir de las cuales se pudo salir del mundo mítico de la edad media de la ancestralidad lejana lejana del mundo antiguo la tecnología los principios republicanos el mercado y la ley son constantes históricas de las cuales debe partir todo proyecto de superación del capitalismo para Marx resultaba absolutamente claro y en todas sus obras pueden encontrarse importantes pistas sobre ellos así por ejemplo para el filósofo de la economía el mercado no era un problema es algo que curiosamente se eliminó en el siglo XX la idea de que suprimiendo el mercado se suprimía el capitalismo según los estudios que se han hecho recientemente sobre las obras de Marx no existe una línea en las obras de Marx donde se diga que el mercado debe ser suprimido por ejemplo cito la reciente biografía de John Spielberg el biógrafo que comenta cómo Marx fue siempre un defensor del libre comercio aún después de convertirse al comunismo no se encuentra en las obras de Marx alguna afirmación según la cual el mercado deba desaparecer como institución económica sin embargo si lo era el que la fuerza de trabajo tuviera que estar supeditada a la oferta y la demanda como cualquier otra mercancía sin importar que yo trajera desgracia al ser humano no era entonces en la estatización de la economía aquello en que estuviera su pensamiento lo cual haría que el Estado curiosamente lograra un protagonismo inusitado cuando Marx precisamente lo que quería suprimir tampoco le molestaba la riqueza y el progreso material de los pueblos basta con leer las primeras 20 páginas del manifiesto del Partido Comunista para encontrar en este una oda a la forma en que el capitalismo inyectó progreso al mundo y como se han superado los abolengos y las limitaciones de la edad media lo que sin duda no podrá comprender y aceptar es por qué si un sistema económico como el capitalismo puede producir tanta riqueza a la vez genera tanta pobreza y ejercicios enteros de desempleados y explotados con relación a la tecnología sus grandes avances para Marx no era un asunto problemático se sabe lo desconcertante que resultó para él la presencia de la locomotora dice Francis Wiggen citando la anécdota de cuando Marx vio una reproducción de la locomotora en una vitrina se quedó horas enteras extasiado viéndola y soñó con que el socialismo y la locomotora fueran de la mano se sabe lo desconcertante que resultó eso para él él veía en ella en la locomotora el progreso del nuevo mundo sin clases sociales y donde el ser humano cada día tuviera que dedicar menos tiempo al trabajo formal y pudiera utilizar dicho tiempo en la formación cultural y artística es decir en la realización del hombre genérico finalmente el derecho y la forma moderna de regulación de las relaciones humanas frente a las cuales Marx no comprendió muy bien el papel de la ley y las constituciones que podían jugar en una futura sociedad sin duda si Marx hubiese vivido un poco más habría otorgado al derecho un papel diferente y lo hubiera concebido como el mejor y único sistema posible de regulación colectiva de lo contrario hubiera tenido que aceptar formas míticas y premodernas que lejos están de su ideal filosófico y político lo anterior conduce a pensar que aquella sociedad decimonónica que Marx conoció en el siglo XIX y él también fue un filósofo de su tiempo como lo afirmara Hegel no tenía aún los aspectos o los rasgos de complejidad que muy rápidamente traerían el capitalismo financiero y bursátil y por supuesto la revolución de la información y la tecnología a ello debe sumarse por supuesto los desarrollos modernos de la cultura y la sociedad que harían que los mecanismos de diferenciación y complejidad aumentaran sin duda las experiencias de justicia comunitaria pueden resolver conflictos sociales simples pero la complejidad de ciertos aspectos y las luchas sociales a liberar y a legitimar desde el derecho resultan muy grandes para que mecanismos tan sencillos puedan resultar idóneos se requiere entonces de un otro derecho que una nueva sociedad pueda contribuir a profundizar los cambios no solo económicos y políticos de una nueva sociedad sino también el orden social y cultural generando el contexto para que un nuevo ser humano pueda ser posible quizás con el que soñó Marx en los manuscritos de París este nuevo derecho no solo se institucionalará la reforma y los cambios profundos de la sociedad permitiendo a los asociados reconocerse en este como aquello que es ellos mismos sino también sirviendo de límite legitimante ante el actual de la institucionalidad en general y es solo entonces en términos de derecho como la nueva sociedad puede tener la legitimidad que Marx añoraba para un nuevo mundo socialista muchas gracias quiero dar un aporte chiquito en el sentido de pensar a ese Marx que no vio en el derecho precisamente un derecho capaz de ser liberatorio y me agrada esa hipótesis que de alguna manera reivindicamos la idea de que el derecho es reivindicatorio y libertatorio si quieren y creo que lo hemos logrado después de los últimos 30, 40 años y se va a expresar de alguna manera en toda la teoría constitucional del derecho y la defensa de los derechos fundamentales tanto los individuales clásicos tradicionales como los colectivos y sociales hay una idea de que el derecho es y permite una idea de progreso para ello pues obviamente ya tú lo dijiste hay que superar la idea de pensar que el derecho es meramente ideología meramente instrumento de medio a fin y superar la idea de que el derecho es meramente represivo o fuerza sino que al revés con el derecho podemos mediar la fuerza mediarla y al mediarla podemos volverla una idea reivindicatoria de alguna manera eso lo estamos trabajando mucho desde la filosofía del derecho precisamente la hipótesis de Marx pero vista al contrario bien dejo abierto el auditorio para las personas que estén interesadas ah bueno el profesor Orlando te va a hacer una pregunta por supuesto muchas gracias querido doctor como le va gracias por su magnífica conferencia sobre Marx y estos asuntos tan vitales hoy en día y en una sociedad como la nuestra tan necesaria de una de la búsqueda de una solución a los problemas que nos acogen es que se ha sido supremamente interesante pero me va a cortar va a cortar muchísimo para no alargar desde la sociología hacia Marx o viceversa hay una pretensión sociológica desde Augusto Comte que tiene muchísimo que ver con el pensamiento socialista que empieza a mediados del siglo XIX en Europa y el cual recoge mucho Marx obviamente y entonces allí el derecho es una expresión prácticamente normativa por parte de los trabajadores lo que al respecto va a decir posteriormente Marx mi pregunta mi inquietud porque no conozco mucho a Marx en ese orden es bueno y para Marx que era el derecho gracias gracias realmente no existe no existe una digamos una definición o un acercamiento de Marx al derecho desde el punto de vista conceptual realmente lo que uno puede arrastrar en varios de sus trabajos es una reflexión sobre la instrumentalización del derecho y como lógicamente lo hacía desde la historia él va a reconocer el derecho una especie de reemplazo del privilegio del hombre feudal digamos lo que uno alcanza a a denotar o lo que uno alcanza a percibir de las obras de Marx es que él ve en el derecho un sistema de regulación de la misma manera como el privilegio regulada la vida de los hombres en el medioevo entonces él dice ese privilegio del hombre medieval del feudal lo va a transformar el burgués en derecho y a través de ese sistema se regula él mismo pero yo pienso que quien mejor puede interpretar la forma en que el derecho se fue transformando en los últimos 200 o 300 años y pasó de ser un presunto sistema de dominación o pasó de ser efectivamente un sistema de dominación a un sistema de legitimación son los estudios de Jürgen Avermas en teoría de la acción comunicativa segundo tomo sobre la evolución propiamente del derecho allí se ve claramente como la sociedad premoderna es una sociedad que se rige por los sistemas de regulación moral pero que algo pasa después del siglo XVI y XVII que hace que esos sistemas de regulación moral ya no sean eficientes y entonces se pasa al derecho y el derecho pasa a reemplazar esos sistemas de regulación moral claro él no va a aceptar un derecho de orden instrumental sino que va a tratar de reivindicar un derecho al cual él llamará después comunicativo o que hace parte digamos dialógico conversacional o que tendrá ante todo la legitimidad del consenso pero digamos el derecho que Marx conoció es el derecho del siglo XIX y lo paradójico es que muchas veces hizo uso de él lo reivindicó lo que él reivindicaba para las clases obreras solamente se podía hacer en términos de derecho y hoy en día ninguno de nosotros puede reivindicar absolutamente nada sino en términos de derecho como el derecho de petición el derecho a la salud cada vez que necesitamos o requerimos de algo lo invocamos en términos de derecho necesariamente la misma tutela entonces un marxista ortodoxo que diga no al derecho a un sistema de dominación cuando no le pagan sus prestaciones sociales va y hace uso de los derechos para poder reivindicar esa pretensión propia su derecho claro entonces no hay en Marx digamos una definición sustancial del derecho pero si hay una visión histórica del mismo una visión histórica por un lado negativa pero por el otro lado en algunos rasgos positivos y esa es la paradoja que yo he querido de alguna manera señalar buenos días una pregunta es que por ejemplo el vicepresidente de Bolivia dice que ellos se encuentran en una disputa hegemónica de dos fuerzas políticas y el derecho allí ha jugado un papel fundamental por ejemplo en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza ahora trayendo eso a Colombia en donde parece la disputa por la conducción hegemónica del país la gana la derecha ¿cuál serían los mayores avances que puede tener el derecho? pues un derecho que reivindique algo completamente distinto y ahí están las lecturas digamos que reivindican algo contrario a lo que eventualmente la derecha pueda en un momento determinado presentar o requerir o soñar con el país son dos proyectos un proyecto hacia la destrucción de la institucionalidad y la consolidación de las clases dominantes o un proyecto donde finalmente la sociedad pueda reconducir su destino legitimarse a través legitimar sus luchas a través de un derecho una nueva constitución un ordenamiento jurídico y al mismo tiempo reivindicar una visión profunda de democracia cualquier cambio hacia la derecha o a la izquierda deberá hacerse necesariamente en términos de derecho lo que son lecturas del derecho sistemas de legitimación del derecho pero cualquier cambio hacia un lado o hacia el otro necesariamente tendrá que pasar por la discusión jurídica dado que no es posible aún ni siquiera en una dictadura proponer nada desde el punto de vista de la razón práctica que no sea a través del derecho bueno el mismo yo lo decía acá la idea es que la nueva institucionalidad tenga la capacidad de renovarse y limitarse a ella misma un poco lo que Castoriades había pensado bajo la formación de los instituyentes el instituyente crea sus propias instituciones pero al mismo tiempo al ser dueño de ellas soberanamente puede limitarles en el momento en que ellas intenten devorar a su ciudad porque lo que no puede ocurrir es el estado burocrático o la burocratización o la nomenclatura donde nuevamente como usted muy bien lo dice el derecho el que se vuelve que era contra hegemónico se convierte en hegemónico y trata nuevamente de aplastar a aquellos que estén en contra de él hay que crear un sistema mediante el cual el instituyente mismo instituye instante por instante eso mismo que él desea o hacia donde quiere efectivamente ir profesor buenas tardes quería preguntarle si una de las hipótesis de su exposición es que para Marx el derecho cumple una función de represión y dominación y de acuerdo a lo que usted nos contaba con el ejemplo de algo de justicia comunitaria en Cuba yo supongo entonces que Marx se encontraba como un elemento emancipador en ese tipo de justicias comunitarias quería preguntarle si en la obra de Marx él hará alguna observación o algún análisis o crítica a que precisamente también las justicias comunitarias esas justicias locales pequeñas la familia la fábrica o cualquier otro tipo de justicia pequeña también tiene un carácter de represión y dominación él hace algún tipo de análisis al respecto no hay nada no hay absolutamente él llegó hasta el texto de la guerra civil en Francia y el 18 Bromario a lo máximo que llega es a pensar que ese proceso de transición requiere de unos jueces y que esos jueces como bien lo dice aquí no son la burocracia judicial sino que son jueces del pueblo que están sometidos a la revocatoria del pueblo y que ejercen soberanía popular pero no están instituidos como un poder independiente así que es lo que le va a criticar a la tradición liberal y de alguna manera no son una burocracia pero acerca de justicias micro justicias no dice absolutamente nada la única pista es la de Wernher Blumberg que dice él pertenecía a las comunidades ancestrales judías entonces es posible que él soñaba o que él hubiera visto esas formas de justicia comunitaria muy pequeñas místicas que estaban lejos del estado que hacen parte de la evolución del estado y que reemplazan la administración de justicia pero son espontáneas no hay un código escrito no hay un tribunal establecido no hay una burocracia judicial sino que son espontáneas infortunadamente no pude leer el pedacito de lo de Cuba por falta de tiempo pero allí finalmente el castigo de la comunidad es que le dicen a la esposa a la señora que comete la infidelidad que daño matrimonio le dicen ¿y usted cómo está de estudios? le dicen no yo tengo quinto de primaria le dicen ¿y usted por qué no ha ido a estudiar? entonces la sanción suya por haberse metido con el esposo de la vecina es que usted va a terminar el bachillerato entonces dice el comentarista imagínese la sanción fue enviarla a estudiar entonces son otro tipo de justicia es claro eso no va a funcionar en una macrosociedad entonces ahí es donde está se requiere necesariamente claro de la de la institucionalidad pero no hay nada digamos de ese tipo ¿no? Buenas tardes profesor en un contexto donde digamos tenemos un criterio constitucional de la exmercatoria como es la sostenibilidad la sostenibilidad fiscal tenemos un mecanismo procedimental constitucional que se llama el incidente impacto fiscal tenemos contratos de estabilidad económica los conflictos que se dan respecto a proyectos de infraestructura de transporte se dirimen afuera y no acá o sea no cree que debemos seguir reivindicando esa lucha y no o sea no depender del derecho como el derecho emancipatorio sino más bien parece ser que es un derecho solamente reivindicatorio y las luchas hay que darlas porque son luchas inacabadas y porque son un fin en sí mismo y pues si nos ponemos a mirar la historia pues todo lo que hemos ganado ha sido fruto de eso y parece que entregarle al derecho no sé usted qué opine o sea mi pregunta es esa qué opina usted de entregarle pues digamos que todas esas reivindicaciones al derecho cuando digamos que el aspecto social como proyecto societario plurinacional o multicultural está saliendo por la puerta de atrás claro pero cualquier tipo de reivindicación democrática plurinacional pluriétnica cómo restarle fuerza a ese lenguaje económico que ha querido poblar el mundo jurídico porque el mundo jurídico sigue siendo un mundo de reivindicación y legitimación digamos ese es el nuevo derecho el derecho antiguamente era un derecho de represión pero el derecho también puede ser un derecho de legitimación y hay que restar a través de ese derecho la fuerza de los discursos economicistas al interior de la sociedad entonces eso del impacto fiscal de los derechos todo esto que se intentó en algún momento o sea se ha venido intentando para restarle importancia a los derechos sociales económicos culturales pues hay que precisamente combatirlo en términos de derecho ahora todo discurso social todo discurso colectivo comunitario todo discurso cultural reivindicatorio necesariamente pasa por el lenguaje de los derechos ustedes han visto que todos los procesos en América Latina de carácter progresista lo primero que han hecho es elaborar una nueva constitución porque necesariamente es dentro del término de los derechos y dentro del lenguaje de los derechos como los cambios políticos sociales y económicos hoy en día pueden darse no es el lenguaje económico el que nos va a permitir obtener justicia y nos va a permitir obtener democracia es el lenguaje propiamente de los derechos no el derecho como una forma aislada como una formación del saber autónoma sistémica si se quiere sino un derecho que surja de la facultad de juicio en común la facultad de juicio como una forma en la cual los societarios se reconocen en ellos mismos que ellos producen a nivel de sus propias normas jurídicas y como las juzgan en el momento mismo en que ellos las consiguen ni las aplican y cuando no sirven es esa misma sociedad la que las cambia pero la sociedad no una clase social el derecho no se puede hacer en las juntas directivas de los bancos o de las multinacionales o de las corporaciones mundiales sino al interior de los escenarios públicos es allí donde el derecho debe surgir entonces todo tipo de lucha precisamente para restarle fuerza a un tipo de racionalidad instrumental económica al interior del derecho que es la que quiere minar todas las garantías constitucionales que es la que quiere destruir todo proyecto progresista no solamente en Colombia sino en el mundo debe ser en términos de ese derecho que venimos construyendo en los últimos 50 años que es un sistema de legitimación de los derechos de las garantías sociales y de respeto por la condición de la dignidad humana ese es un lenguaje sí ajeno a la racionalidad instrumental de carácter económico llámenle neoliberal clásica como ustedes quieran pero ese es el mecanismo de contención precisamente de hecho otra pregunta profe es muy buena su intervención me gustaría que en todas las universidades esté hablando de este que tengan facultades de derecho esta intervención suya esta mañana me ha hecho recordar cuando usted estaba contestándole a un compañero que preguntó que es el derecho ¿qué es derecho? ¿qué es eso? la pregunta es una es en cierta medida muy radical porque usted hacía sus pesquisas en la obra de mar y a mí ha tocado hacerla casi desde 17 años estudiando la obra de mar allá en la universidad del atlántico con los con estudiantes filosofía y el derecho y uno se da cuenta por ejemplo en la carta al padre y casi por lo general los estudiosos de la carta al padre sobre todo Rubén Jaramillo Vélez no le da importancia el problema donde Marx le dice a su padre que ha estudiado ya casi todo el derecho más importante no solamente de Roma sino de toda la tradición hasta él y que eso lo ha llevado directamente a meterse con un pensador que ha desarrollado una nueva filosofía una nueva historia y una nueva relación de la dialéctica de amo y esclavo como es en la ciencia de la experiencia de la conciencia que es la fenomenología del espíritu y en ese capítulo de la fenomenología del espíritu donde desarrolla todas estas situaciones ya el derecho está incluido desde la carta al padre otro segundo texto que yo he encontrado en esas reflexiones sobre la cosa del derecho es el texto que Marx hace y que después le pusieron una introducción a la filosofía del derecho de Hegel y es introducción general a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y ¿sabe por qué se lo digo? porque ahí el hombre es más radical es más radical y va diciendo ser radical es tomar los problemas por la raíz y la raíz ¿quién es? el hombre mismo aquí ya está pensando en un nuevo hombre en una nueva sociedad en un nuevo derecho para poder beneficiar todos los intereses de ese sujeto nuevo porque es un sujeto nuevo ya no es el demiurgo ya no es la cosa en sí ni tampoco es el motor inmóvil aristotélico ya ahora no es el espíritu absoluto ya ahora es un nuevo sujeto que está en la producción el proletariado que es la subjetividad de la nueva modernidad y el proletariado ¿dónde lo va a desarrollar más? lo desarrolla en el manifiesto y ahí da una posición radical donde dice el derecho que es el derecho son los intereses de estas explotaciones que nos están dando y de esta cosa que ha conducido a la miseria a la mayoría de la gente en la biografía que les recomiendo a todos que no la he oído todavía aquí de amor y capital de Mari Gabriela uno se da cuenta allí esa señora sufrió cáncer para hacer esta biografía 17 años estudiando esa biografía y se la recomiendo a todas las mujeres donde cada vez que Marx iba a visitar o cada vez que a Marx lo iba a visitar la salle sufría se sentía tembloroso ante ese chiquito que le iba a hablar de las constituciones no quería saber nada contaminarse con eso y va de Francia a Inglaterra y allá en Inglaterra era peor porque cuando estaba con Engels se lo echaba a Engels decía había un pavor de Marx hacia el derecho hacia esa situación donde posiblemente tenía que hacer más o menos una reflexión que no estaba acabada en él y no lo acabó eso que usted dice de lo de Habermas ayer nos hablaba Oscar de un patriotismo con la mano en sin la mano en el pecho yo me puse a pensar en mi tía que tiene dos pedacitos de tierra en los montes de María digo no te acepta no te acepta ese patriotismo porque el problema acá es otro eso es un concepto mucho más amplio más amplio y entonces en ese sentido es que yo veo que buscar en Marx eso me parece fenomenal y los felicito por su atención muchas gracias muchas gracias atrás creo que había una pregunta otra vamos a recoger a él doctor muchas gracias gracias sí yo creo que me parece que uno de los temas que no está bien diferenciado es que en realidad en Marx como pensador de las contradicciones hay dos criterios el derecho de los jueces y los derechos hablando en general de los trabajadores y de los pueblos más aún Marx en su obra clave el capital cuando habla de la acumulación originaria hace referencia de qué manera el capitalismo arrebató derechos por ejemplo a los mendigos les arrebató el derecho a la mendicidad y a ser asistidos por la iglesia ¿sí? sí claro es decir el derecho que instaura la burguesía es un derecho para su interés eliminando todo derecho lo hace también cuando habla del tema colonial sobre todo en la India ¿no? arrebatando todo derecho a otros pueblos aquellos que históricamente se habían conformado en la evolución histórica incluso de otros pueblos ¿no? y lo resume o se resume en un derecho estatal ese derecho sigue existiendo no nos confundamos usted señalaba un aspecto sobre el tema de la forma en que las transnacionales en el proceso de globalización a través de la ley mercatoria utilizan mecanismos propios pero no solo lo utilizan entre ellos a través del derecho internacional y de tratados internacionales los estados también se someten a ese tipo de arbitrajes en esos arbitrajes en los cuales siempre los beneficiados son las transnacionales es decir ese derecho sigue existiendo y sigue predominando leonin que era abogado como todos sabemos escribió un pequeño folleto cuando era abogado sobre la huelga sobre la huelga y hizo una comparación genial dijo los trabajadores se ven sujetos a la arbitrariedad del empleador cuando lo sanciona y les imponen multas es decir impera exclusivamente la voluntad del empleador eso sigue existiendo pero cuando los trabajadores usted señaló lo que hoy día los trabajadores hacen deben reclamar sus derechos deben seguir un largo proceso burocrático deben recurrir a los jueces es decir ellos tienen que demostrar que tienen la razón entonces aquí está muy claro el hecho de que hay un derecho del estado un derecho dominante y los derechos y la justicia de paso a Mar le gustaba mucho no solamente probablemente esta disquisición sobre las comunidades judías le atraían mucho las ideas de justicia clásicas como todos sabemos él era un experto en la literatura clásica y le atraían mucho las ideas de justicia de Grecia y de Roma también no tienen nada que ver con el mundo judío evidentemente pues esto tiene que ver con otro tema que estaba en la reflexión latente Marx percibe que hay una episteme que se está conformando que abarca a las ciencias que excluyen a la tradición una sola orientación el positivismo que va configurándose que también se va a expresar en el derecho y claro el problema el problema hoy es que en las situaciones que vivimos esa exclusividad va cediendo paso pero de una manera muy dificultosa yo señalaba en mi intervención el día de ayer precisamente el hecho de que no solamente hay la legitimidad que la constitucionalización del derecho ha logrado también hay desconstitucionalizaciones entre otras por ejemplo este elemento por medio del cual los estados ceden su soberanía en los temas estos de carácter arbitrales en los tribunales del CIADI o cualquier otro de estos instrumentos que se utilizan también que establecen por cierto un principio de carácter de derecho internacional que ha regresado que son los tratados inequitativos entre dos sujetos que son no pueden ser comparados porque en el derecho contemporáneo los únicos sujetos para este derecho hegemónico sigue siendo la burguesía hoy día son sus transnacionales ellos son los únicos si usted compara por ejemplo las sentencias arbitrales en esto usted verá que los miles de millones de dólares con que se pagan las indemnizaciones supuestas a estas transnacionales compare usted con las indemnizaciones que se pagan en el derecho internacional de derechos humanos por la violación de derechos incluso por la vida de personas esto yo lo señalé una vez en una conferencia que tuve la oportunidad de hacer para ese entonces era procurador general del estado en ecuador en washington y dije no es posible que en el derecho internacional existan dos medidas y dos raseros una para los derechos humanos violentados y otra para los supuestos derechos de empresas transnacionales cuyos beneficios han sido disminuidos pero esta es la realidad este es el problema del derecho es decir yo me temo que en muchas ocasiones nosotros seguimos pensando que el derecho de los jueces es el derecho no es así no es así si fuese así ya tendríamos resueltos los problemas de nuestros países hace mucho tiempo y de la humanidad y del capitalismo lamentablemente esto que señalaba Lenin cuando decía estas jurisdicciones son jurisdicciones precisamente para dificultar el acceso a los derechos y para facilitar otros derechos los cuales no necesitan carga de prueba ni nada por el estilo yo creo que ahí está el problema central para ver no está expresado en Mar está a lo largo de su obra en el contenido de su obra yo creo que este tema es uno de los temas que además más atractivos para examinar también el tema epistemológico porque en realidad no hay una episteme del derecho porque hay varios derechos entonces no podemos aceptar nosotros una epistemología para el derecho hay muchas y hay como hay muchos derechos también gracias una de las discusiones entre Lenin y Trotsky fue precisamente esa alrededor de los sindicatos una última pregunta que Trotsky consideró que los sindicatos ya no eran necesarios porque si era el gobierno de los trabajadores para que sindicatos sin embargo Lenin reivinicó la idea de que ellos tenían que también tener asociaciones precisamente para que fueran representadas aún ante el nuevo Estado Obrero lo cual quiere decir que de alguna manera sí se requería de un sistema jurídico y un sistema de protección de los trabajadores aún frente al nuevo Estado Obrero entonces pero claro yo entiendo perfectamente la apreciación del profesor con relación a a que muchas veces los derechos pueden ser son instrumentos de dificultad de realización de los mismos derechos la jurisdicción puede ser un obstáculo para la realización de los mismos derechos sin embargo es el único mecanismo mediante el cual se puede dirimir el conflicto porque el derecho surge en el momento en que el conflicto aparece antes del derecho no está antes de ser controvertido él no aparece no se ve porque se tiene es la pérdida del derecho la que provoca la reacción propiamente de los jurídicos pero muchas gracias por la observación profesor yo pienso que en el trasfondo de toda la crítica que se le hace a Marx en general no solamente en este debate sobre sobre el derecho y la economía la infraestructura y la superestructura en el trasfondo subyace un problema de comprensión lógica para mí la dialéctica como contradicción no es una oposición simple sino que es una oposición compleja en el sentido en que las partes no son disyuntivas sino integradas o sea la dialéctica es una dialéctica de lo integral quizá por eso a Marx le interesaba tanto el cálculo integral también entonces cuando hablamos de los joven Marx y el viejo Marx estamos cayendo en una falsa dialéctica que ya Marx le criticaba a Stirner cuando hablaba de los joven y el viejo del amarillo y el negro etcétera él decía eso es una mala dialéctica es una dialéctica falsa digamos así la verdad dialéctica es cuando uno siguiendo a Marx puede entenderlo a él mismo como una unidad de pensamiento desde lo joven hasta el viejo desde el principio hasta el fin desde los manuscritos en la teoría de la alienación hasta el capital en la teoría del valor en la teoría que finalmente la teoría del valor es la teoría de la explotación entonces teoría de la alienación económica teoría de la explotación económica es lo mismo es que ha habido una expansión conceptual hay una expansión del concepto pero ya está ya subyace allí la lucha de clases como integración quienes se integran en el trabajo llenado el explotador y el explotado igualmente que lo hacen en el capital y ambos están integrados en esa contradicción cuando estamos en el capital entonces cuando hablamos de trabajo salariado y capital es lo mismo es allí en la producción cuando se ponen en dinámica productiva los medios de producción y el capital variable lo que el contrato que se le hace al trabajador para que trabaje por un determinado tiempo ahí está la lucha de clases ahí está la superestructura ahí está el derecho ahí está la política ahí está la sociología ahí está la antropología ahí está todas las formas de la conciencia social es allí en la fábrica también donde está la superestructura como en la superestructura es allá en los tribunales de derecho donde está la contradicción que se genera allá en la fábrica entre el trabajador y el empresario cuando hay disputas laborales entonces es una integración de los conceptos infraestructura y superestructura entonces no lo pueden separar mecánicamente porque estamos en una mala dialéctica ¿aló? estaríamos en una mala dialéctica entonces a mí me parece que en todo este debate subyace un problema de lógica de comprensión lógica y quizá en eso él avanza más la dialéctica de Hegel la avanza no solamente en ponerla de cabeza lo que estaba boca abajo sino que avanza más en el sentido que la hace mucho más más matemática si se quiere más integral Sí, la división a veces es más que todo pedagógica yo también comparto la idea suya profesor es que no hay digamos un Mars joven y un Mars maduro como dos Mars distintos uno más querido por los franceses por ejemplo el de juventud y otro visto con sospecha muchas veces por hablar mucho de temas económicos yo creo que no creo que es clara la tesis que usted plantea y es que hay un solo Mars siempre trabajando con las mismas variables y constantes pero pedagógicamente uno lo ubica digamos en dos periodos de vida porque son fácilmente identificables y además son muy ricos desde el punto de vista de la intensidad de las ideas entonces el Mars maduro es un poco más reposado en ciertos temas inclusive hace poco leí en la biografía de Isaias Berlin sobre Mars hay un epígrafe muy lindo donde ya lo visitan al final de los días y dice quien hace el epígrafe dice cada vez que a Mars yo le decía algo me decía si usted puede tener razón si es comprensible si es muy razonable ya no era el Mars crítico de la juventud sino que era un Mars mucho más reposado frente a la complejidad del mundo que él veía llegar hacia el siglo XX que no podía tal vez ya interpretar muchas cosas pero que definitivamente había dejado los cimientos para que todos nosotros finalmente lo pudiéramos hacer en el siglo XX y XXI gracias a la paz y al derecho a vivir a la luz del heroico pasado a la aurora que habrá de venir una sombra se suma a otra sombra la respuesta jamás gracias gracias